Claro, señor Bunei. Lo hago enseguida. Muchas gracias. ¿El señor Barich está en su oficina? Está en la oficina de la señora Bruno. Bien, muchas gracias. No hay de qué. Con permiso. Siento molestarlo. ¿Qué pasa? El señor Bunei me informó que quiere ir a Zurich mañana a ver a la señorita Banu. Me pidió que gestionara su boleto y la reserva del hotel también. Y me pidió que le informara de su decisión. Bien, gracias. Tiene planeado partir mañana. De acuerdo. Gracias por la información. Así que no soportas la ausencia de Banu. Te vas a verla. Escucha a tu secretaria mientras hacía las reservas. Sí. Quiero darle una sorpresa. De hecho, sería una buena idea. Banu se pondrá contenta. Ajá. Esa es la idea. Que tengas un buen viaje, Bunei. Muchas gracias. Don Kusei dice que usted no quiere nada de él. Ni compensación ni manutención. Cierto, no quiero nada. En ese caso, también puedo ser su abogado. Así se aceleraría el proceso. Solo una visita a la corte y quedarán divorciados. Sí, por supuesto. Tenemos que dejarlo ante notario. Podemos ir a la notaría ahora mismo. Está bien. Con permiso. No firmes nada. Malas noticias. No. Puede traerme la documentación notarial dentro de media hora. Así la llevo. Con eso podré comenzar el proceso del caso. Aquí encontrará toda la información que necesita. De hecho, creo que haré esto con mi propio abogado. Pues, ¿puede darme la carta por la que me hizo venir hasta aquí? ¿Hay algo que la perturbe? No, nada. Es que tenemos un abogado cercano a la familia. No quiero ofenderlo. Entiendo. Le pediré a él que me represente. Como usted prefiera. Bueno, creo que me iré. Y nos vemos en la corte. Claro. Encantado de conocerla. Igualmente. Buenos días. Adiós. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. 096-5978. ¿Aló? Buenos días. Quiero saber a quién corresponde un número de teléfono. 096-5978. 096-5978. Sí, claro. La espero. Dígame. ¿No se puede? ¿No aparece en el sistema? Está bien, no se preocupe. Muchas gracias. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¡Gracias! 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 13 de mayo del 2006. Historial de transferencias. Urak Katalcal. Cinco mil euros. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Llevas todo el día encerrado aquí? No quieres saber. Estoy arreglando los desastres de mi mamá. ¿Ya terminaste? Todavía no. Me tomará un poco más. Yo me voy. ¿Quieres hacer algo esta noche? Estoy comprometido esta noche. ¿Puede ser mañana? Sí, claro. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, oye. ¿Tú sabes si Gunei ya se fue o sigue aquí? Ya son las ocho. No queda nadie en la empresa. No. 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 No, no. No, no. Perfecto. Esto es muy difícil de hacer. Y ahora es como la infancia. Qué buena es la gente de los hermanos. Para que nos acompañe siempre a los compañeros. Para que nos acompañe siempre a los compañeros. Y nos vemos. ¡Banú! 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 Murak Katalkali. Hola. Me sorprendió que me escribiera. ¡Banú! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.